Hola, mi nombre es Ana María Neira, soy la jefa de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Nuestra carrera de nutrición consideramos que es una carrera que es absolutamente contingente al momento histórico que estamos viviendo. Tenemos varios focos de atención, uno de estos focos tiene que ver con el aumento tremendo de la obesidad que tenemos en nuestro país, siendo uno de los países que tiene la más alta tasa de obesidad en el mundo. Otro foco que es muy importante para nosotras tiene que ver con la seguridad alimentaria. Es por esto que nuestra malla curricular está fuertemente orientada hacia el trabajo social, hacia el trabajo comunitario, con una perspectiva de género, con una perspectiva de interculturalidad en consideración a nuestros pueblos originarios y también a la gran cantidad de pueblos migrantes que tenemos en nuestro país. La empleabilidad de los nutricionistas está más bien dirigida hacia la atención primaria de salud, también el trabajo comunitario. Queremos también trabajar dentro de los colegios, de las escuelas. Creemos que es sumamente relevante tener nutricionistas dentro de los colegios para apoyar, para poder contribuir en mejorar la alimentación de los niños, de las niñas y de los adolescentes en los colegios.